Vecinos de colonias del municipio de Guadalupe tendrán que esperar la rehabilitación de espacios recreativos debido a que autoridades del ayuntamiento elaboran un censo de estos centros para localizar los que necesitan mantenimiento. Salvador García Murillo, secretario de Obras Públicas, sostuvo que el procedimiento de esta investigación tiene 40% de avance, el cual contempla concluir en un mes más. La población que ha enviado oficios para que las autoridades municipales rehabiliten espacios son principalmente de la Colonia del Carmen, en donde el ayuntamiento únicamente atendió una parte de la demanda. El funcionario reconoció que de este centro recreativo falta de arreglar columpios y resbaladillas, esto debido a que no ha llegado el recurso para concluir los trabajos, ya que solo hicieron adecuaciones en luminarias y rampas para discapacitados durante una semana. Las colonias que se han quejado de que el ayuntamiento no ha cumplido con el saneamiento de áreas verdes y recreativas son en Juegos Infantiles del Carmen, Lomas del Valle, Foviste y de la Camilo Torres, en la que estos espacios no han sido rehabilitados desde hace más de 30 años. Luego de que concluya el Censo de Espacios Recreativos de Guadalupe, la Secretaría de Obras Públicas solicitará el recurso para comenzar a realizar las reparaciones que sean necesarias, pero sostuvo que desconoce aproximadamente cuánto presupuesto se etiquetará para realizar las adecuaciones. Por lo cual, la población puede continuar enviando sus demandas respecto a rehabilitación de estos espacios para que después de que termine el Censo, las autoridades municipales respondan las solicitudes correspondientes. Con información de Cristo González, Denuncia Ciudadana.